La siguiente canción que les voy a cantar Es porque una vez una mujer me hizo sentir más normal que cualquier cosa Y descubrí que no pasaba nada si mañana no me miraba Me puse a llorar Y compuse esta canción Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Madures Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Soy que nada pasará Si mañana no me ves Seré un día normal que me refieres Para que pase desapercibida Pero yo te salgo de recorrer ¿Qué me digo a la ciudad? Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madures Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Si me deixe de ver No lloruuuu En. Elincuína 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 Buen Elincuína EstWar